Ferrari no ha robado, perfecto Pico Rosino para machacar ahora El aro de Casalemos, Zaragoza, primeros puntos A lo cual el copasaponte italiano Ha conseguido marcar en Casalemos, Zaragoza Es un malo cerrán, puesto en un inicio Un concentrado y muy disciplinado Pero en cuanto ha subido listo Perseguido por Lomas En marcha resortes en estos minutos Vaya asistencia es noter para este hombre A la Cali Fabián Bacherotti se quedó un poquito enganchado Bacherotti machaca el aro de Casalemos, Zaragoza Jugada perfecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!